Pablo Meyer, ser cafetalero o ser cafetero, ¿cuál es la primera pregunta que debemos de hacer y qué quiere decir? Eddie, buenas noches. Pues mira, es curioso porque en México somos uno de los principales productores a nivel mundial de café. Tenemos zonas muy, muy importantes, principalmente en Chiapas y en Veracruz, aunque también hay en otros estados. Somos el sexto productor a nivel mundial, pero el consumo es bajísimo, bajísimo. Nada más para poner las cosas en contexto, hace 10 años el consumo per cápita en México era más o menos como de 700 gramos de café por habitante al año. Ya en los últimos años se ha más que duplicado esto a 1.6, lo cual uno diría, bueno, es mucho. Pero nada más para tener como referencia, por ejemplo, Brasil consume de 5 a 9 kilogramos por persona. Estados Unidos un poco arriba de 4, Italia 6, ¿ok? Y los países nórdicos llegan hasta 10 kilogramos. Entonces, todavía estamos muy, muy, muy empañales en ese sentido. ¿Están considerando el café de olla y todo eso? Todo eso. O sea, ¿a dónde vayas cualquier pueblito en el país toma café de olla? Pues no lo suficiente, como te darás cuenta, porque las matemáticas no fallan. Y realmente lo que ha sucedido es que en los últimos 10 años ha habido un boom, bueno, no nada más en México, sino en todo el mundo, en buena medida por alguna de esas empresas transnacionales. En el caso de, digamos, de lo que es el canal retail, tenemos el fenómeno de Starbucks y todas las empresas que con formatos similares han seguido más o menos el mismo concepto, ya sea en México, en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Pero sin duda el líder es Starbucks. Y luego, bueno, tienes aquí el ejemplo de Nespresso, que es una marca de Nescafé que, bueno, Nescafé lleva produciéndose durante muchos, muchos años. Y finalmente le encontraron un formato muy interesante donde el tradicional café instantáneo, que, pues la gente nos los tomábamos un poco porque, bueno, pues es más rápido, etcétera, más barato que consumir todo el proceso tradicional de estas cafeteras francesas, ¿no?, el French Press. Y sin embargo, el formato este de las cápsulas realmente ha venido a revolucionar el mercado de consumo de café, ya no a nivel retail, sino a nivel personal. Y ya, hoy en día, muchísima gente tiene este tipo de cafeteras en su casa, en la oficina. Hay gente que se toma una de estas en la mañana, otra a la hora de la comida, otra en la noche, en la oficina, etcétera. Entonces, realmente ha revolucionado esto y ha generado una gran conciencia. Tan es así que, como te decía, en 10 años ha aumentado en México el consumo de 700 gramos a 1.6. Sin embargo, todavía estamos muy, muy en pañales, ¿no? Fíjate, nada más haciendo un poco de historia, Pablo Meyer, era casi 1800 cuando se trae, llega el primer café, el primer arbusto de café a México, a Veracruz. Un señor Michelena es el que pone, el que empieza con toda esta tradición del café. Luego, hacia 1847, un italiano introduce en San Marcos Tapachula un café que luego se le llama café de Chiapas. Entonces, resulta que al poco tiempo, unos 30 años, ya había 22 cafés o cafetales o empresas cafetaleras en México, en Guanajuato, en Querétaro, en Puebla, en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Veracruz y en Tampico. Con el tiempo se realizaron 32 más de crecimiento. Fue exponencial, como lo vuelve a ser en esta última década. O sea, México tiene gusto por el café, pero a mí me sorprende mucho esa cifra que dices de, si producimos café, no lo consumimos. Mira, nosotros participamos con algunas iniciativas de estas para fomentar el consumo del café en México. Y una de ellas era precisamente este tema donde el café sí tiene, vamos a decir, beneficios de salud, etcétera, que la gente no lo conoce. Y claro, cuando tú dices, bueno, pues es que yo voy a Veracruz y me tomo un café en el café de la porroquia. Sí, pero no tiene la penetración que tiene, por ejemplo, en Europa. Tú vas a países como Francia o tú vas a países como Italia. Y bueno, básicamente es una de las actividades de todos los días de la gente. Eso todavía no sucede en México. ¿Qué ha sucedido en México? Bueno, Starbucks tiene aquí con nosotros 12 años, tienen ahorita un poco más de 400 sucursales. Y eso verdaderamente ha detonado toda esta actividad y consumo de café ya con muchos formatos. Hay algunos competidores, marcas locales, hay algunos otros formatos que son más bien, digamosle, tiendas de conveniencia que te venden el café, etcétera. Lo que es interesante es que si tú ves estudios de mercado, una muy buena cantidad de la gente que acude a estos lugares no te habla que va a uno o a otro porque te dice que el café de fueranita empresa o del otro es mejor, porque realmente es un tema muy subjetivo, sino que hay otra serie de factores, llamémosle emocionales, sociales, por la cual la gente escoge ir a, vamos a decir, a una cadena o a otra. A veces son cuestiones de estatus, a veces son cuestiones de, lo platicamos aquí en alguna vez, de tú vas a Starbucks y tienes más de 80 mil combinaciones de café de lo que te pueden ofrecer. Tú te recordarás, hace no muchos años, tú ibas a cualquier restaurante en México, cafeterías, y básicamente lo que te ofrecían era café americano, punto, ¿no? Y digo, si te iba bien, te daban crema. Y hoy en día realmente esto ha revolucionado, donde tú tienes una cantidad de combinaciones muy interesantes. Y además, el café, el lugar físico me refiero, se ha vuelto un lugar de encuentro y de trabajo. De hecho, Starbucks, cuando oyes lo que platica Howard Schultz, el fundador y CEO de la empresa, lo que te dice es que después de la casa y el trabajo, Starbucks se ha vuelto el lugar de reunión, de trabajo, de estudio, etc. Tú puedes ir a uno de estos lugares y puedes estar literalmente todo el día con tu computadora trabajando, te pides un café en la mañana y no te van a molestar. Esa es la renta más barata que eres. Exactamente. Y cuando tú piensas en ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos, donde no tienes, vamos a decir, las relaciones sociales que tenemos aquí en México, porque aquí en México tú vas a estos lugares, una de las cosas que observas es que la mayoría de la gente va con alguien más, ¿no? Ya sea de trabajo, a platicar, a estudiar, los cuates, etc. Sin embargo, en Estados Unidos ven mucha gente que va sola, porque vive sola, porque su familia no está ahí, y se pasa horas y horas en este lugar que, repito, se vuelve como su tercer... Es un buen lugar de ligue, su tercer punto. Sí, en serio, es un buen lugar para ligar. ¿Sí? Claro, vele, pregúntale a los chavos. Sí, y también a los chavos, pregúntale si no cuando van en Estados Unidos, en las zonas universitarias, en las ciudades universitarias, se meten a Starbucks, conocen al de al lado, al ratito ya son Friends, ya como la película, como la serie Friends, al ratito, Super Friends. O sea, sí es un lugar de ligue. Bueno, es un lugar de encuentro. Sí, 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 totalmente. Ahora, ¿qué tipo de café le gusta a mi casa? No hay que mandarle un traguito a mi casa, mira. Aquí está, ¿eh? Así me dijeron los de Nespresso que debo tomar. ¿Sopeártelo? Ahí se cata. No, 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 para meterle aire y poderlo disfrutar. Ok. Pero voy a probar uno. No, estoy sopeando, no traigo mi panecito de popis. Tráiganle, por favor, una concha aquí a señor Warman. ¿Un cocó para Meyers? Que traigan tu cocó. Ok, ¿qué tipo de café toma el mexicano? Híjole, pues es muy buena pregunta. Yo creo que depende de los gustos, ¿no? ¿Pero hay alguna característica, hay algún dato sobre qué? Si lo toma más el café en grano, el café tipo expreso, el café americano. No tengo el dato. Yo creo que es muy difícil. Yo creo que tiene que ver con cuestiones sociales, demográficas, hombres, mujeres, etcétera. Yo creo que inclusive la gente, si te vas a lugares más rurales, bueno, pues sí vas a tener obviamente gente que consume café de olla. Si tú vas a uno de estos cafés hoy en día en un centro comercial, pues ves desde todas estas combinaciones esotéricas modernas de los frappés y frappuccinos y demás que no es el café clásico, ¿no? Sin embargo, pues hay de todo. Y lo interesante es que hay muchos lugares donde tú tienes, bueno, aquí muy cerca, por ejemplo en la calle de Prado Norte, tú tienes en la misma calle, en una franja tal vez de 200 metros, seis marcas diferentes, seis formatos y en los seis hay gente, ¿sí? A unos les gusta más el café tradicional porque tienen, no sé, el café de Veracruz, a otro le puede gustar o a otra chica le puede gustar un frappuccino donde básicamente es azúcar con un poquito, una embarrada de café. Entonces yo creo que hay pluralidad en ese sentido. ¿Podemos definir o hablar si hay un mejor café o alguna mejor marca de café? No, yo creo que eso sí es muy, muy difícil de establecer y repito, cuando tú le preguntas a la gente por qué va a cierto lugar uno u otro, la gran mayoría de la gente lo que te contesta es que porque el ambiente de este lugar lo atienden mejor, este es más irreverente, tiene la combinación que me gusta. O sea, todo el mundo te va a decir que a donde va es donde hay buen café. A ver, aquí te hago esta pregunta, rapidísimo. Ya se me olvidó. Tómate tu café. Tómate, voy a tomar mi café. Para la memoria. Para la memoria. Es bueno, ¿eh? Es bueno para la memoria. Chín, que te voy a preguntar. Síguele. Se me fue la onda por... Miri, no me distraigas. Me distrajo nuestra productora y se me olvidó lo que te iba a preguntar. Ahora la culpa es de la pobre de Miri. Acerca de la... De la calidad. ¿Crees que volvería a tomar fuerza y ramas dimensiono porque es rapidísima? ¿El café otra vez tostado? ¿Las tostadoras de café ir a un café donde están tostando en el momento? ¿Crees que vuelva a ser atractivo para la gente que toma café? Bueno, yo creo que para un perfil de la gente sí puede ser atractivo esto, ¿no?